Bienvenidos a nuestro espacio cultural los libros de la vida Bienvenidos a nuestro espacio cultural los libros de la vida Bienvenidos a nuestro espacio cultural los libros de la vida Bienvenidos a nuestro espacio cultural los libros de la vida Y los de uno y de las personas que admira entonces este pequeño reconocimiento a su memoria Además que era muy particular ayer cuando me puse a ver Friends preciso el domingo Ah no en el domingo antier puse precisamente el capítulo por coincidencia en el que Xander no se puede no puede llorar y le dicen todos que está muerto por dentro Carolina me decía preciso pues este fue el capítulo donde le dicen que está muerto por dentro y ya está muerto de verdad Y siempre nos no fuimos capaz de verlo sin como ese toque de nostalgia y porque porque ya se iba Pero bueno aquí estamos con un toque de gripa un poco porque está haciendo mucho frío en el retiro Atrás ustedes ven una biblioteca nueva y no es tan nueva es la biblioteca de la librería viva Porque nosotros cerramos la librería viva pero cuando uno cierra unas cosas pues que más hacemos Y vea ya tengo una biblioteca nueva en mi casa porque lo otro pues lo fuimos repartiendo y vendiendo Y así que cuando una cosa muere otras otras nacen eso es como el gran aprendizaje porque ese es el ciclo de la vida Hablando de la librería voy a estar el 11 11 de noviembre con Estefanía Carvajal con la autora de estos dos libros Niebla en la yarda y las vanidades del mundo El 11 de septiembre en la librería Tecreo en Belén en Medellín vamos a hacer un conversatorio Los dos allá a las 7 de la noche para que lleguen ustedes se pueden inscribir en un link que les voy a entregar O por el Instagram de la librería les voy a entregar cuando termine este live voy a hacer historias y voy a poner el link Y ahí se pueden inscribir porque pues es un cupo limitado nosotros no tenemos un espacio tan grande Entonces siempre nos gusta cuidar el aforo entonces ahí se inscriben es ingreso gratis ustedes saben pues Ya si ustedes quieren donar pues un Ferrari o digamos 5 o 10 millones de pesos para la librería Pues bienvenido sean para seguir promocionando los libros Ojo pues el 11 de septiembre en Belén voy a estar allá con Estefanía Carvajal Él se toma la palabra Estefanía Carvajal autora antioqueña autora colombiana de estos dos libros Uno es una novela y el otro es un trabajo periodístico muy brillante que hizo ella Y vamos a hablar de eso se toma la palabra el 11 y también la gente que me quiera acompañar este 2 de noviembre Oiga 2 de noviembre ya acabó el año pues marica ya esto ya acabó feliz año 2 de noviembre en el Colombo americano porque I'll be there in the Colombo americano Voy a estar allá a las 6 y media de la tarde o sea pasado mañana voy a estar en el Colombo americano En el Colombo americano es gratis el ingreso es cupo limitado entonces ustedes tienen que ir allá a hacer la fila y entrar hasta que ya se usted llene Y sigo con el árbol de Guayacán quiero agradecer a Sofía una niña que se leyó el libro mío Y ha sido muy bello porque dibujó este cuadro que es como los colores del Guayacán Y es como un Guayacán como unos pulmones que era pues lo que tenía más afectado a mi abuelo Y él murió pues por tener sus pulmones tan débiles y además pues empeoraron con el COVID Entonces me pareció muy lindo ese cuadro y ahí lo tengo es la primera obra que me dan basada en el libro Para mí ha sido muy emocionante esto y la recepción de la gente con esta novela Ahora bien nosotros admiramos personas quizás un poco que no son tan famosas Pero hacen un trabajo que saca adelante el país y que hace que el país y que su entorno se transforme positivamente Que es lo que abogamos en este espacio También hacen algo muy bello que es honrar la vida Hoy escuchaba esa canción que en una entrevista de Ernesto Sábato Hablaba de que esa era su canción favorita, honrar la vida Y escuchaba esa versión tan bonita de Mercedes Sosa Y esta persona que tengo hoy de invitada, que tenemos hoy de invitada es una mujer que honra la vida Que trabaja en pro de los demás, para los demás y también eso la regocija a ella Y a partir de situaciones que ha tenido en la vida pues ha aprendido mucho y siempre trabaja con eso Y ella es la líder de Alma Rosa Alma Rosa que es el El té, la aromática que me estoy tomando aquí Una aromática muy deliciosa que se la voy a presentar Y ella se llama Lina Inestrosa Vamos a llamar a Lina Vamos a ver si Lina está conectada aquí en este momento en Instagram Gracias a toda la gente que se está uniendo a nuestro Instagram Vamos a ver si Lina está Hola Lina Lina Ay, tan linda, muchas gracias No nos veíamos desde la semana pasada que hicimos lo de TED Que tú fuiste la organizadora de TED Contame, ¿cómo finalmente salió todo? ¿Salió bien? No, Dani, Dani, increíble O sea, te voy a decir que todavía estamos recibiendo comentarios una semana después de lo impactante que fue Y la verdad es que hubo muchas historias inspiradoras Todas como tan distintas y con una mirada esperanzadora Y bueno, muy, muy felices, muy satisfechas porque es un lugar donde nosotros también desde la Fundación Alma Rosa Pudimos poner ese mensaje de vida que es el que estamos buscando siempre Entonces, felices y muy agradecidas contigo que cerraste y mirá Y no se fue la gente, vos conmigo que se fuera la gente y que nadie lo iba a ver Y era mejor el niño Que mejor el niño Mejor el niño, mejor el niño Es que, claro que Les cuento a la gente Pues las charlas TED son unas charlas muy importantes Era uno de mis sueños Para una charla TED porque las charlas TED que se ven en YouTube Llevan a los líderes, a las personas que inspiran en los países o en determinados temas Y yo fui uno de los honrados que escogieron como oradores Y me pusieron a cerrar A cerrar era que a las 8 de la noche Era el último Entonces yo decía, esta gente que va a querer escucharme a mí Sabiendo que ya están mamados de escuchar a todo el mundo y tal Y ya cansados, no, esto va a ser Y salió un niño antes, Juan Manuel Un niño brillante Y Juan Manuel Y salió pues, digamos, dos horas antes Entonces yo dije Yo voy a salir Y la gente va a gritar Mejor el niño, mejor el niño Mejor el niño El niño otra vez Buenísimo Pero es que además al final había gente sentada en las escaleras Dani Sí Sí, sí Fue muy bonito Fue muy bonito porque finalmente nos gritaron mejor el niño Yo metí eso de mejor el niño y se nos volvió un chiste interno Para los expositores y para los organizadores Mejor el niño Pero bueno La gente nos pidió mejor el niño y eso está bien Yo creo que afortunadamente pues la gente recibió bien el mensaje Una pregunta, ¿cuándo sale esto? O sea, ¿cuándo? Dani, mira, eso Claro, toda esa edición y demás con las especificaciones de telos Normalmente se demoran como dos meses o algo así Y apenas este ahí mismo te avisamos Pero además te quiero decir una cosa Nos están escribiendo mucho por el interno Preguntando por el libro tuyo Entonces yo creo que vamos a tener que hacer algo Con todos los asistentes Porque de verdad Están preguntando por el libro Entonces bueno Maravilloso Sí Maravilloso Maravilloso Que pregunten por el libro Bueno y que lo compren O sea, pero está agotado Tu libro está agotado en la Nacional ¿Queda uno? Sí, eso nos han dicho Está agotado en el licenciado Está agotado en muchas librerías Ya no lo tienen Digamos que en Tecreo Tenemos poquitos Tenemos como tres o cuatro o cinco Hombre, yo agradecido Yo agradecido con la gente Ya Penguin Yo no quería contar Pero bueno Ya vos que tocaste el tema Penguin está Va a ser otra Reimprimiendo Reimpresión Entonces nos alegra mucho Porque ha sido un éxito el libro Y sobre todo No solo en venta Sino a mí lo que más me interesa, Lina Es que la gente quede como emocionada con el libro De acuerdo De acuerdo Hablando de eso pues Recordá que Que vos lo tenés y cuando lo leas me contás Ya metiéndonos en el tema de los libros ¿Cuándo fue? Y siempre voy a esto Porque esto para mí es muy importante Ir a la esencia, a la mata Donde nació todo Pero es una lectora normal Que va leyendo No es que leas todos los días No es que sos una lectora que es esporádica Pero que siempre tiene la lectura ahí Vení ¿Cuándo recordás Tu primera experiencia con los libros O tu primer momento Que dijiste Ay bello Me acuerdo que el primer libro Que me leí fue de este No, yo recuerdo Mucho Digamos que de libros Que yo haya empezado a disfrutar Porque tú sabes que a uno en el colegio Le ponen a leer mucho libro Que no disfruta Y lo que más disfrutaba Incluso fue muy bacano el ejercicio Porque hacia él me puse como a hacer memoria Y yo empecé con esa colección de Agatha Christie La recuerdo, recuerdo perfecto En la estantería Cómo era Cómo había uno Por, por, no más Por, como por Por libro Entonces había que esperar A que le volviera otra niña Yo me lo peleaba con otra del salón Finalmente me los leí todos Bueno, los disfruté mucho Pero Pero un libro Bueno Seguía pues La María Que nos lo pusieron a leer Que me pareció Encantado Me encantó Y ahí empezó mi drama Porque me di cuenta Que lo que sí me marcó Y como que me conectó Fue El diario de Ana Frank Yo me leí el diario de Ana Frank Y yo me acuerdo Que yo tenía como 11 años Y Ana Frank Si no estoy mal Tenía por ahí 12, 14 años Era un poquito mayor que yo Y yo siempre la relacionaba Con una prima Y yo quedé como Rayada con ese libro O sea, yo no Me acuerdo que me Me hacían acostar Y yo No, yo tenía que seguir leyendo Yo Me hacía la dormida Y volvía y prendía Me impactó Demasiado Demasiado Y me dejó muy rayada Para toda la vida Mira que después Que cuando Estuve en Alemania Y fui a un campo de concentración Yo solo Pensaba en Ana Frank Fue como Fue muy Como muy revelador Y empecé Darme cuenta Que a mí Que yo soy como medio Como dramática Para los libros Me di cuenta Que los que no me dejan dormir Soy dramática Y que no me oigan mis hijos Porque los hijos y niños Dicen Ah, es que la mamá Es muy dramática Y yo siempre digo que no No, ya me di cuenta Que sí Porque todos los libros Que me han marcado Como en las etapas de la vida Son dramáticos Y son historias reales ¿Sabes? Eso me decías Cuando yo te puse Pues este ejercicio Y respetuoso De seleccionar Los mejores libros Y tú decías Es que Oíste Descubrí que yo soy Súper dramático Para la literatura Y además Y cómo no Si empezaste a leer Ana Frank A los 12 años Y esa vaina Es un golpe A la vida Muy berraco O sea No quedaste Como Dios mío Esta pobre muchacha Yo tengo 12 años ¿Eso dónde fue? ¿Cómo fue la cosa? No, es que además Era impresionante Porque como ella Como escribía tanto Pues dos años encerrada Ya escribía tanto Yo me imaginaba La humedad Yo hice como una Como un espacio Debajo Como en ese ático Y yo me imaginaba Como un pedazo De una finca Que una vez conocí O sea Alcancé a recrear Todo Muchísimo Es más Me lo leí dos veces Lo devolví Porque estaba En la biblioteca Del colegio Lo devolví Y como a los dos años Volví Me lo leí Muy impactada Muy impactada Y fue Y me acuerdo Que a raíz del diario De Ana Frank Yo empecé un diario Empecé un diario Que ahorita dije Ve lo voy a buscar Porque lo tengo guardado Y me acuerdo Que ella saludaba Y ella saludaba Como querida Kitty O querida Pity Algo Ella le hablaba Como a una niña Ella le hablaba Ella le hablaba a otra persona Y yo me acuerdo Que yo a mi diario Entonces yo también Saludaba a ese Querido diario O sea Ella me inspiró A inscribir Y como te parece Que por cosas de la vida Después Yo hace unos años Pues que tuve Pues una enfermedad Que seguramente Ahorita hablaremos de eso Para llegar al tema Del libro Me llegó una frase Del libro De Ana Frank Que me impactó mucho Porque decía Algo así como Puedo deshacerme De todo Cuando escribo Mis dolores desaparecen Y mi valor renace Y a mi me pasó eso En un momento Oiga pero super bonita Esa frase O sea Sí Y sabes que Y sabes que me impactó mucho Mira Dice Puedo Puedo Deshacerme de todo Cuando escribo Mis dolores desaparecen Mi valor Renace Y como te parece Que genialidad Como te parece Que cuando yo estaba Pues en el momento Que estuve Pues como Yo tuve un diagnóstico De cáncer Y mientras estaba en eso Yo tengo un amigo De muchos años Hace muchos años Que se llama Walter Rizzo Que él es escritor también Y me vino a hacer la visita Y me dijo Lina Escribí lo que estás sintiendo Yo le digo Walter Yo no sé escribir No es que no importa Nadie va a leer Escribí lo que estás sintiendo Porque escribir es sanador Cuando uno escribe Uno logra identificar Las emociones Es como que uno Nunca sabe que siente Pero cuando uno va a escribir Uno logra encontrar Esa palabra perfecta Ese adjetivo perfecto Ese verbo perfecto Que estás habitando Y eso es para ti Y yo empecé a escribir Así por las noches Cuando todo el mundo Se dormía En medio de mi angustia Yo empecé a escribir Le empecé a poner nombre Y apellido a las emociones Y eso la verdad Fue sanador Entonces yo no sé por qué Porque bueno De algoritmo Le leía uno hasta la mente Y me llegó esa frase En ese momento Y yo me acuerdo Que yo la anoté Y la tengo en mi celular Yo tengo en el celular Una cosita de puras frases Cuando encuentro frases bonitas En alguna parte Tú las escribes Y me acuerdo que me la encontré Y dije Mira Ana Franca Vuelve y aparece Ana Franca Cierto Muy bacano Muy bacano Que nota Vení Tienes el libro tuyo ahí Para mostrarlo Sí Porque el mío Lo tengo en Te Creo Y la canguía Ahorita me estaba preguntando Y el libro de ella Y yo Esta en Te Creo Ahí está Cáncer Un regalo mal empacado Mal empacado O sea Viste cáncer Y empezaste A meter Todas tus emociones Ahí Todo Todo lo que sentías Todo el tema Y eso ha generado Me imagino Que mucha empatía Con otras personas Y les ha ayudado mucho A entender los sentimientos Por los que viven Y las emociones Por las que viven Que a veces Son tan difíciles Tan complejas Y tan únicas Porque no es lo mismo Todas las personas No reciben Digamos esta enfermedad De la misma manera Así es Y sabes Que ha sido Lo que más me ha llamado La atención Es que los comentarios Que me escriben No solamente son los pacientes Sino los cuidadores Los acompañantes Mira que cuando una persona Tiene una enfermedad De estas Cuando una persona Tiene cáncer Todo el que está alrededor Lo tiene Pues o sea Todo el mundo está Enfermo también ¿Sí o qué? Entonces Me escriben mucho Porque me dicen Ya he podido Empezar a tener Como conversaciones Difíciles Con mi señora O con mi mamá O con mi hijo Porque muchas veces Manejamos la enfermedad Con la información Que tenemos Pero a veces No es la manera ¿Cierto? No es la manera De acompañar Entonces Yo lo escribí Pues digamos Muy reacia hacerlo Porque así como te digo Cuando yo empecé A escribir En medio de mi enfermedad Eso fue hace nueve años Yo empecé a hacer Un blog Que era para mí Escondido Que nadie lo viera Porque yo simplemente Escribía Como hablaba Como hablo O sea Yo no lo volví a leer Nada Yo era un proceso De sanación Un proceso de sanación Y cómo te parece Que un día Se filtró Yo no sé cómo Una periodista Que me había hecho Una entrevista Se puso a googlear Yo dije Dentro de las frases Dije No es que estoy poniéndole El pecho al cáncer A ella le gustó la frase Así se llamaba el blog Así se llama el blog Porque así lo dejé No le toqué nada Así estaba mal escrito Y todo Y ella se metió Y lo encontró Y lo publicó Y dijo Miren este blog De Lina Inestrosa Y mis amigos Empezaron a borrar Yo casi me muero Yo me sentí como Como metida En mi intimidad Eso fue Durísimo para mí Pero fue a la vez Súper sanador Porque al otro día Empecé a recibir Los mensajes de la gente Dani diciendo Me siento conectada Me siento conectada con usted Nadie me entiende Yo siento las mismas emociones Suficientes Y yo dije Bueno no Uno a veces Las cosas no es como uno quiere Sino como le tocan Y ya Tiraban el agua Dejé el blog así Y hace un año Decidí hacer el libro Pero además Mira que Todo eso Todo eso va En pro de los otros O sea Vos lo haces Uno lo hace catártico Y digamos El proceso de escribir El proceso de escribir Puede ser una catarsis Hay muchas formas de escribir Una de ellas es La catarsis Y como Meter las emociones ahí Y uno cree Y eso lo creía yo también Con mi libro Que lo que uno siente No lo va a sentir nadie más Entonces ¿Para qué lo vamos a contar A la gente? Si la gente no va a sentir Y qué mágico Son las letras Y qué mágica es la palabra Que a partir A partir de una historia Que no nos pertenece Nos va perteneciendo Con nuestras propias Anotaciones Y con nuestros propios Sentimientos Y con la emoción Eso me parece Muy hermoso Entonces Me parece muy bacano Que lo hayas hecho Y ligando todo Todo esto Pues ya saben Si ustedes Quieren Comprar el libro Está en muchas librerías Nosotros también lo tenemos Pero está en todas partes Es un libro Que es hecho Como ya acabo de decir Lina Desde la entraña Desde un testimonio Muy poderoso Que sirve para toda la gente Que no solo Que puede tener cáncer Sino Cómo reaccionar Nosotros Ante una persona Allegada Que lo tenga Cierto Porque a nadie Educaron Para saber Cómo reaccionar Ante la adversidad No hay como una clase En el colegio De reaccionemos Ante la adversidad Y cómo Lo vamos a hacer Eso no existe Entonces Muy bacano Que digamos Que lo puedan leer Y qué bonita Y qué bonita Esa experiencia A partir de ahí Empezaste Con todo un proceso De alma rosa Con todo un proceso Que has venido haciendo Yo tuve unos Converse Rosados De cuenta De esta hermosa mujer Que lucía orgulloso Mis converse rosados Me parecían encantadores Venga punto hablemos Arroba venga punto hablemos En Instagram Ahí nos puede seguir Y hablamos de libros Siempre Estamos con Lina Inestrosa Y ella nos ha hablado De Agatha Christie Del diario De Ana Frank Y ahora sí Empecemos Con los libros Que tú Nos quieres recomendar A nosotros Hoy Los que son Los libros De tu vida Ese primer Ese primer libro O ya el de Ana Frank Fue el primer libro No, yo creo que El libro que yo recomiendo O que recuerdo Me pareció muy duro Pero recuerdo Fue el de Ana Frank Después en la universidad A mí me gustaba mucho Isabel Allende Estaba como de moda Y todas leíamos Isabel Allende Pero yo me acuerdo Que cuando yo leí Paula Vuelve y juega Claro, era una historia real De su hija en coma No, yo Yo creo que me lo leí En tres días Lloré mis ojos Eso era Impresionante Impresionante Y Pero Pero digamos Que recientemente Ah bueno Yo después empecé Ya en la época Como de trabajo Yo trabajé en la editorial Norma Yo fui la gerente Editorial Norma Como cuatro años Y fue muy chévere Pues porque Yo me leía Todos los libros Que estaban pues De bestseller Era todo lo que yo me leía Entonces yo pasaba A los de Gerencia A los de Dan Brown A los de Las cenizas de Ángela Me acuerdo Que ese era un Era también Como una autobiografía Tenía un poquito de ficción Era como en Irlanda Ese sí lloré No Yo lloraba Mis ojos Eso es un dramono No te digo Pues que es en serio Si estás muy enfocada A la lágrima No, no, no La lágrima me mata Pero te digo Las cenizas de Ángela Es muy buen libro Yo me acuerdo Eso fue la locura Eso se agotaba Obvio me leí A todos esos Pero la verdad Es que a mí me conecta mucho Todo lo que son Las historias reales Y sabes que me pasa También con el cine O sea No solo me pasa Con los libros Y recientemente Me leí De Jorge Franco Pues que me los he leído Todos Pero me leí El vacío En el que flotas Ah, el nuevo El nuevo Te digo Que Que tortura Porque No, no No Te voy a decir O sea Qué problema Porque me dan las 3 de la mañana Ese es el problema Yo tenía otra amiga Que se lo estaba leyendo parejo Conmigo Y me decía Me dieron las 2 Y yo Me dieron las 3 Y yo Tenía que entrenar El otro día temprano Y yo pegaba ese libro Es increíblemente Porque además Él escribe delicioso A mí me encanta Como escribe Porque tiene también Como esa parte Como de humor Y aunque Aunque es ficción Es como una novela Que uno siente Como muy verdad Cierto Porque es Es una historia De un niño Como que Que a partir de una bomba Como que Lo separan de sus papás Y No, es Es muy bien hecho Muy bien hecho De verdad Que yo sigo Porque yo no Pues no me lo he leído Lo tengo en lista Mira, el niño Hay una bomba Que además Es muy como recreado En la época de uno Mira que él escribe Siempre como Muy ficción Pero muy real De lo que nos tocó vivir Aquí en Medellín Entonces Él Ponen una bomba Y el niño Queda como separado El papá y la mamá Y se lo roban Y se lo llevan Por el otro lado Se lo lleva A otra gente A vivir con ellos Y la persona Que se lo lleva Que no va a entrar En detalle Porque me tiro En el show Empieza a narrarlo De una forma tan especial Que llega a un punto Donde uno no sabe Si uno está incluso A favor del ladrón O sea Del que se robó El niño Yo llegué a un momento Donde yo decía Ay Yo estoy como Yo quiero Es como ser amiga De este señor Yo como que ya Yo cuando se acaba Ese libro Y quedó Como en punta A mí me se dio Una rabia Con ese final Yo dije No, ese libro Tiene que tener Una segunda parte Porque es que quedó Yo ya me había imaginado El final Yo me había imaginado Mil cosas Y no No, no Pero te digo Qué maravilloso Me lo leí Por ahí en tres días Maravilloso Hay que decirle a Forza Que haga segunda parte Él en este momento Está viviendo Yo hablé con él Para hablar del libro En la librería Y creo que viene en diciembre Vamos a decir Lo podemos tener Al gran Jorge Franco Amigo Y además que Si tiene ese método Que escribe De la ciudad Con sucesos Reales Posiblemente Que uno se puede identificar Y le mete El toque de ficción Eso me encanta Y lo hace muy bien Lo hace muy bien Jorge Franco Voy a tenerlo Ahí referenciado Porque lo tengo en lista Igual Lo tengo en lista Él como libro del duelo Lo de Ricardo Silva Entonces vamos a decirle a Jorge A ver Que vos le mandas decir Que dos Que debía haber segunda parte Que tiene que haber segunda parte Sí Espectacular Entonces ahorita te estaba mostrando Paula Vení Fuiste Fuiste editora O de Norma O que trabajaste Yo Yo fui No Yo era la gerente De editorial Norma De la zona norte Yo manejaba Toda la parte comercial De Medellín El eje cafetero O Barranquilla Cuatro años Entonces eso fue Fascinante Eso fue fascinante Porque claro Nos leíamos Yo me leía los libros Siempre los que estaban De bestseller Yo me leía Incluso a veces Cuando llegaban Mira que te voy a decir Volviendo a mi drama De la universidad Antes de las cenizas De Ángela Me acuerdo Acá me acabo de acordar De uno que Escribió Papá Jaime ¿Tú sabes quién es Papá Jaime? El de la fundación De los niños De los años Papá Jaime Escribió un libro Que se llamaba Los hijos de la oscuridad Y los hijos de la oscuridad Eran las historias reales De los niños Que él rescata Las alcantarillas Y cómo los niños Transforman la vida Y se vuelven Tenistas Y jugaba con Andrea Agassi Y se vuelven Colombianos ejemplar Y bueno En fin Yo quedé Con ese libro Tostada Pero gracias a Dios El autor estaba vivo Era real A tal punto Que empecé a visitar Los colegios O sea Yo a la gente Yo me empecé A pedir citas Con los lectores De los colegios Y a decir Los niños Tienen que leer Este libro Los niños Tienen que leer Este libro Fue tal Lo que se empezó A agotar el libro Que se vendiera En Medellín En Medellín En Medellín Que papá Jaime Me dijo No venga Yo tengo que ir a Medellín O sea ¿Qué es lo que está pasando En Medellín? Que es que Lo lees en todos los colegios Porque yo me obsesioné Pues efectivamente Papá Jaime vino Y a raíz de eso Empezó una amistad Que lleva Eso fue hace Mi hija tenía un año O sea Un libro Porque me conecté Profundamente Desde un drama Que era real Pero además Desde lo que es Ese mundo social Y la transformación Que es papá Jaime Que también me mueve Todas las fibras Y entonces Digamos que Los libros También me han traído Grandes amigos Porque pues papá Jaime Ha sido mi gran amigo Walter Rizzo Lo conocí Cuando Yo me río Porque a veces Le digo la obra Que tiene Traducido Yo no sé Cuántos idiomas Y yo le digo No, yo me acuerdo Cuando yo Tenía firma de libros Y yo le decía A mis hermanas Que lo compraran Que yo después Se los pagaba Y que él fuera Y les firmara Porque no había Quién le Ah, vea Fuiste Fuiste promotora Cuando él no era Tan famoso Sí A ver, María Cuando sacó Los primeros Te conocí pobre Walter Rizzo Te conocí pobre Claro Y es divino O sea Él es un amigo Incondicional De hecho El cual que me motivó A escribir este libro Él me dijo Escribe el libro Y yo hago el prólogo Y el prólogo es de él Pero 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 me tocó Cuando De verdad Y nos reímos De eso Todavía no reímos Lo mismo que nos reímos Con papá Jaime Cuando empezó Con las conferencias Y él dice Que la primera conferencia Que dio aquí en Medellín Éramos Mis hermanas Mi papá Mi mamá Eran como 15 personas Y era mi familia Y nadie más Y ya da conferencias Por el mundo Conferencias Con Deepak Chopra Llena Pues Mil personas Es un gran inspirador Yo lo conozco Es divino Es divino Es un ser humano Hermoso Pero ha sido muy bonito Porque digamos Que los libros Me han acercado a mí A personas Con un corazón muy lindo De un alma muy bonita Y eso me Me hace muy bien Pero además Gran trabajo Bueno Aquí hablan muy bien De ti como jefe Janet Jaramillo Dice La mejor jefe El rizo es verdad Ahí está Ella trabajaba conmigo En Editorial Norma No seas tan divina Que está ahí Mira Ella además Era la mejor vendedora La mejor vendedora Atendía autoservicios Cuando nosotros Empezamos en Editorial Cuando yo estaba En Editorial Norma Dani Fue que empezó Los libros En los autoservicios Y eso se armó Un escándalo Porque las librerías Pusieron el grito En el cielo Que no había derecho Que eso era Desprestigiar los libros Que como se iban a poner En los autoservicios Y los pusimos En las caras registradoras Y lo que pasó Fue que se duplicó El consumo de libros Porque la gente Empezó a entender Que dentro de su canasta Familiar Podía incluir un libro Sobre todo Los cuentos infantiles Y eso incrementó El índice de lectura De una manera muy especial Eso fue muy bacano Y Janet Manejaba las ventas En autoservicios Y aquí mucha gente Ha hablado De Editorial Norma Y de los libros De Editorial Norma Que sirvieron mucho Para los niños Y que empezaron por ahí Tenemos hasta ahora Agatha Christie El diario Ana Frank Isabella Allende Paula Las cenizas de Ángela El vacío en el que flotas Listo ¿Cuál otro tenemos Mi querida Lina De esos que Nos estás recomendando Que marcaron tu vida Y en qué época? Bueno Yo tengo en este momento Estoy leyéndome Varios libros De Joe Dispensa A mí me gusta mucho Todo ese tema A mí me gusta variar Yo tengo en mi mesa de noche Distintos colores y sabores Y como dependiendo del mood En el que estoy Es el que me lee ¿Cierto? En este momento Tengo uno Ayer leí De Sobrenatural De Joe Dispensa Que me gusta mucho Es un libro muy denso Muy pesado Porque es puro como Neuro Como Como neurociencia Pero Bueno Complicado Me toca devolverme Y vuelvo y empiezo Pero estoy haciendo Como el esfuerzo Pero recuerdo Mucho un libro Que sacó Carlos Raúl Yepes El que era presidente De Bancolombia Aquí estuvo Aquí estuvo ya Hace como cuatro años Tal vez Que se llamaba Por otro camino En otro camino En otro camino O algo así Sí, sí Por otro camino Por otro camino Eso Y a mí me encanta Y todo así Porque me encantó Porque era un libro Que era muy Muy fácil de leer Muy Muy Pero muy Muy inspirador Como es él Porque es que además Carlos Raúl Él Es absolutamente coherente Es de las personas Yo tengo la fortuna También de conocerlo mucho Y es de las personas Más coherentes Que yo conozco Entonces es A mí me gusta mucho Cuando Cuando los libros Son de personas Que Que a veces No son tan Tan famosos Porque Me conecta mucho Porque como que siento Que Que si él Fue capaz de De ver Y de transformar Y de aprender Tantas cosas Una persona Que tengo De alguna forma Más cerca Cierto Que la tiene uno Como en su ciudad Que en ese momento No, él ya no era Presidente de Bancolombia Cierto No, él ya no era Presidente de Bancolombia Con lo que dice Con lo que dice Con lo que hace Y fue un gran Directivo En Colombia Vení Y esa parte humana Por otro Por otro camino Lo pueden Ustedes tener también O sea Me gusta eso Que se hace ecléptica Porque pasas De Paula Isabel Allende Agatha Christie A Jordi Spensa Papá Jaime Walter Rizzo Por otro camino O sea Jorge Franco De eso se trata La lectura Me encanta eso Porque Porque es como Seguir varias Varias vertientes Y nutrirse De todos los lados Eso es como Pasar uno De Karol G A Andrea Bocelli Y al otro día Ir a A Pipe Peláez Uno todos los días Y es que de verdad Yo tengo por ahí cuatro Y yo soy Como dependiendo Del estado de ánimo O Si Saco mi libro Eso es clave Entonces Bueno Mientras Yo me estoy tomando Miren lo que me estoy tomando Vean Me estoy tomando Dos cosas Todo esto muy temático Pivot Que es un vaso Que me hicieron Por un capítulo De Friends Que cargan un sofá Pivot 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 Y es el vasito Me lo diseñó Uno de la oficina Checho Darme un regalo Un día Entonces me dijo Vean Que le gusta esto Que estoy tomando Y me estoy tomando Esta delicia Que te voy a decir Carolina Gómez Mi novia Amó Dice como Los pelados del día Amé mal Pues ella no lo dice Pero yo le digo Amé mal Me dijo ¿Qué Cosa tan Deliciosa? Bolsitas compostables El té La Teresita Piensa en ti Naturalmente Alma rosa Vea Donde la gente Puede conseguir esto Porque es que esto También hay que hacerle Pero es cierto Que es delicioso Y es divino No, no, no Sí, sí, sí No somos catadores De té Y de aromáticas No Y tiene Tiene además Como un mensaje Muy bacano Fue súper pensado Mira que La teresita La teresita Es una acuarela Es una acuarela Y resulta Que la niña Que en este momento Está en la campaña De la fundación Alma rosa En este mes de octubre Que el mes de octubre Es el mes Para generar Conciencia de cáncer De mamá Que se acaba hoy Es una niña Diagnosticada Dani Tiene 19 años Pero es idéntica A el té De la teresita O sea La niña recibió El té Y dijo ¿Quién? O sea ¿Quién me hizo Este retrato? ¿Quién me pintó? ¿Quién me pintó? O sea Es impresionante Entonces No Muy bacano Lo pueden conseguir En la página De la teresita Y por supuesto Tiene un aporte Es para la fundación En la página De la teresita Para la fundación Que es La teresita.com No sé Que trabaja Mira Y yo quiero Y yo quiero destacar esto Que Que trabaja En pro de No solo la prevención Sino el manejo emocional Y la asesoría emocional Para las personas Que Tienen Padecen Sufren De El cáncer De mamá Principalmente Es un cáncer Que Hay que detectar Y se puede detectar No digamos Pues fácilmente O a temprano A temprano Evolución Del cáncer Y simplemente Es hacerse El autoexamen O sea Siempre hacerse El autoexamen Todo el tiempo Y cuando uno Tiene como Esa conciencia De Hacérselo Pues Sobre todo En Que Las mujeres Incentivar esto Que puedan Siempre Estar pendientes Y usted Con su pareja Puede Hasta volverlo Una rutina Interesante Que es lo que Puede sentir Esto puede Prevenir Puede prevenir Y salvar Muchas vidas Contanos un poquito De eso Antes de entrar En los otros Libros ¿Cómo es el tema Del autoexamen La prevención ¿Cómo has vivido Esto tú? Bueno Pero primero Déjame mal Con esa descripción Ya hiciste la tarea Súper bien hecha Te aprendiste la carreta El mejor embajador Que podemos tener Porque te voy a decir Una cosa Dani Sabes que es lo más bacano Que nosotros Encontramos Muchos hombres Que son los que Recuerdan a la mujer Los que tienen En el celular Agendado Una vez al mes Recordarle que se haga El autoexamen Y me dice No es que la La novia mía Es muy tranquila Es muy tranquila Y yo soy la que la acuerdo Que se haga el autoexamen O la que lo acuerdo Cada año que me pita Que tiene que ir A la cita Al control ¿Cierto? Al control anual Entonces sí No es una enfermedad Es una enfermedad Que no se puede evitar En este momento No se puede evitar Pero se puede detectar A tiempo Y hace toda la diferencia ¿Qué pasa? Que en Colombia La última información Que tuvimos Es que estamos La tasa de mortalidad Es muy alta Es una tasa de mortalidad Alrededor del 30% 35% Y hay otros países Donde la tasa de mortalidad Es el 10% El 8% El 12% O sea tenemos mucho Por hacer Y se basa En detección temprana ¿Y qué va en eso? Mira tenemos una idiosincrasia Que dejamos las cositas Para el final Me incluyo Porque eso me pasó Porque eso me pasó a mí Por eso a mí me tocó Tantas quimioterapias Porque yo me demoré Yo me sentí la bolita Y yo aplacé las citas No, eso es una bobada Y aplacé y aplacé Y me hubiera evitado Tantas quimioterapias Mi hermana tuvo 4 quimioterapias Yo tuve 16 quimioterapias Y mi otra hermana Que ya le dio también No tuvo ninguna quimioterapia ¿Por qué? Porque se lo detectó Muy a tiempo Porque enjabonándose En la axila Se sintió la bolita Y era tan chiquito Que la operaron Se tomó una pastilla Por 5 años Y ya Entonces a eso Es a lo que necesitamos llegar Dani Necesitamos es que las mujeres No se mueran Que lo detecten a tiempo Que se tomen una pastillita Y ya Y se ahorran Todo ese otro Saperoco De la quimioterapia Y que es una incomodidad Pues que Que deteriora el cuerpo Que cansa Que afecta Que muchas cosas Y que pues No es necesario Entonces eso es lo que nosotros Buscamos desde Fundación Luma Rosa Hay un tema Y me encanta eso Que lo tengamos aquí Para que lo recuerden Y siempre estaremos Como embajadores Del tema No solo del cáncer de mama Hay otro cáncer Que es el cáncer De cuello uterino El cáncer de cuello uterino Si se detecta temprano Pasa lo mismo Que con el cáncer de seno Simplemente que Nosotros como vivimos En una sociedad Que tiene muchos tabús Que tiene muchos complejos Con el tema del cuerpo Con mirarse el cuerpo Con sentir algo con el cuerpo Muchas mujeres No van a la citología Yo sé que eso Pues yo sé no Me han contado Porque no puedo decir Yo sé ¿Cierto? Eso es súper incómodo Es muy incómodo Es horrible Si hay algo Si hay algo horrible en la vida Es una citología Pues eso es una vaina Desesperante Pero es algo Que hay que hacer Para detectar Este cáncer En Antioquia Por ejemplo En el campo Muchas mujeres Han muerto por esto Porque pues tienen Ese tabú Y entonces ¿Cómo ir? Además no tienen el acceso Y en fin Pero las personas Que tienen el acceso Y pueden hacerlo Háganse esto Porque la prevención Es muy importante Y es Blanco negro O sea Es del cielo a la tierra La diferencia Total Con respecto a Lo que ustedes pueden hacer Lo que nosotros podemos hacer Con la prevención Si las EPS O si trabajáramos más En el tema De la prevención De salud Prevenir que las enfermedades Nos lleguen Y hay muchas formas De prevenirla Con la alimentación Con los cuidados Con el ejercicio Con una buena salud mental Con una tranquilidad Emocional Se pueden Simplemente que no te llegan O si te llegan Las puedes detectar A hora temprana Cuando digo A hora temprana No es a las 6 de la mañana Puede detectarse A las 11 de la noche Que es una hora tarde Pero hablo de temprana En sentido metafórico Entonces Gracias Gracias Lina Por todo ese aprendizaje Y por ese trabajo Que haces Por las mujeres Del país y del mundo Sigamos con nuestros libros Otro libro Que vos digas Ve Este me marcó Me dejó en shock Me impactó Me dejó así como Wow Oh my God No Vámonos En el eclecticismo Pero recuerdo Recuerdo mucho Que el tema De esos De Dan Brown Me gustaban mucho O sea El código da Vinci Me pareció brutal El que seguía El código da Vinci ¿Cómo es que se llama? Bueno Después del código da Vinci Esa cosa Eso Espectacular Pero Yo vuelvo Y repito Igual al drama Nada Porque es que Cuando uno además Le suma una lloradita Uno duerme delicioso Entonces a mí Me fascinan Esos libros Donde Donde de alguna manera Porque además Finalmente Esos de drama Siempre tienen algo Para aprender Y mira como es la vida Terminé yo Haciendo uno Comillas Donde de alguna manera También hay drama Porque a mí me escriben mucho Que en tu libro Lloré Me reí Pasé como por todas Las emociones Y finalmente La vida es eso O sea Muchas veces Aprender de Comillas Dolor del otro Dolor del otro Es sanador para uno Y esa persona Hice una catarsis Porque te voy a decir algo Yo tuve el cáncer Hace nueve años Me senté A escribir este libro El mío Hace Como qué No sé Ocho meses Un año No sé Y tenía Una ghostwriter Que me ayudó Porque yo dije No, yo no sé escribir Entonces Una persona Que me ayudaba Como a plasmar Pero cuando ella Me bajó la información Ella no es de Medellín Entonces Como que Los términos Las palabras Yo dije No, no No, no Ya puse Me sentí a escribir Yo Y a volver a bajar La información Y me sentí a vivir Nuevamente Paso a paso Mira tú no te imaginas Lo que yo Lloré Escribiendo ese libro O sea Yo tenía que parar Porque Volví a vivir Exactamente Todas las emociones Porque además Uno tiene que entrar A detallar ¿Cierto? Si yo le voy a hablar A una paciente Para yo poder generar Empatía con ella Yo tengo que ser Descriptiva En las situaciones No solamente En las emociones Sino en lo que yo Estaba viendo Físicamente Lo que yo estaba Sintiendo en mi cuerpo Pero además Me ponía en el lugar Como yo antes de ser paciente Fui cuidadora Porque mi ser Mi hermana ya había tenido Yo le rapeé el pelo A mi hermana Mis primas ya habían tenido Mis amigas habían tenido Entonces yo sabía Lo que era Cómo se acompañaba Desde afuera Pero cuando fui paciente Lo mismo que yo hacía Con ellas No me gustó Porque Como que yo entendí Que esa no era la manera Y eso es lo que quiero Mostrar en el libro Te pongo un ejemplo Ah, ok Cuando yo fui No era paciente Y a mí mis amigas O mi hermana o alguien Me decía Alina, tengo mucho miedo A morirme Yo decía No, pero no ¿Qué es eso? No vas a pensar en eso ¿Qué es esa bobada Pensando en morirte? La ciencia como avanzada ¿Quién es el mejor médico? En eso no vamos a hablar De eso no se habla Cuando yo fui paciente Claro, yo sentía Que era la mejor manera De acompañar Y que si yo le decía Que eso era lo que había que decir En ese momento Y que si yo le decía Te vas a morir Entonces esa persona Iba a decir Me morí ya Ya Olía gladio Me morí Entonces Cuando fui paciente Y yo empecé a tratar De decirle a la gente cerca Me decían Pero ¿Qué es lo que te angustio? Yo me voy a morirme Y me decían eso Me daba una rabia Dani Porque yo decía Pero si tengo Yo pensaba Si tengo miedo a morirte Porque nadie me entiende Nadie me oye Y Walter Vuelve y juega Pues Walter es psicólogo Me vino a hacer visita Después de una cirugía Y me dijo ¿Pero qué es lo que te angustio? Le dijo Walter Me dame a morirme Y me dijo Eso es verdad Es una opción Claro Es que cuando una persona Tiene cáncer Se puede morir Claro que sí Se puede morir uno sin cáncer No se va a morir uno con cáncer Exacto Yo sentí como una felicidad Porque me sentí escuchada Y entonces me dijo Pero vení Pero vení Pues miremos las opciones O sea ¿Cuántas opciones hay Y no se han muerto? Son malas que no se han muerto Y empezamos a ponerle como Y entonces me decía Listo Y si te morís A ver qué pasa ¿Y qué pasa si te morís? No, que es que Juan Luis Talcosa ¿Y vos crees que Juan Luis no? Ah, sí ¿Vos crees que los niños? ¿Y vos crees que los niños? Ah, sí Y empecé a solucionar Todos los problemas Y me quitó la angustia De morirme Entonces yo Hago eso con las pacientes Y hago eso en el libro Entonces por eso Es que los cuidadores Me han dicho Lina Yo no había podido Tener estas conversaciones Y empecé a tener Unas conversaciones Con mi pareja Con mi hijo Las más espectaculares del mundo Es más Hay un capítulo Dani Que es de una paciente Que yo logré Compenetrar tanto con ella Que ella escribió Una carta Que se leyó En la misa despedida Y nadie sabía Dentro de las conversaciones Y me decía Lina, yo ya estoy lista Y a mí no me cree Nadie me cree Yo le dije Pues escribilo Escribilo Y yo lo leo en la misa Si querés Y ella nunca me volvió A tocar el tema Yo me quedé callada Resulta que sí la hice Se la entregó al marido Y se acaba la misa Y dice El marido No, un momentico Que es que Laura Tiene una carta para ustedes Laura que se murió De 34 años Y de una niña de 4 años Y dice Aquí está la carta Con autorización del esposo Y la carta Ella dice Bienvenidas A mi fiesta de despedida Al contrario de todo Esto es una celebración Por mi vida Y empieza a decir Porque está bien Cómo se vestió Y fue tan bonito Porque todos salimos Como de la misa Como wow Está muy bien Estaba lista Y sí le creímos Entonces digamos Que esa es mi labor Es decir Yo fui cuidadora Y después fui paciente Pero definitivamente La conversación Es diferente Hablemos más Desde lo real Eso me encanta Que se viva Lo testimonial Desde lo real Y desde lo que uno Realmente siente Y con las palabras Que realmente lo siente Me ibas a hablar De un libro de drama Y nos fuimos Por el otro lado Además que A ella que le gusta El drama Y tenemos en este momento La gente que está Escuchando de pronto En el podcast Estamos escuchando Truenos sabrosos A ella le suenan Y a mi me suenan Aquí después O sea Ella está más cerquita Del aguacero Dijo que vivimos Muy cerquita Ella está más cerquita De la aguacero Le suenan Y después me suenan A mi porque Está lloviendo mucho En este momento Ahí lo tienen El libro Para la gente Que está preguntando ¿Dónde se puede conseguir? Pues en las librerías Normal en Colombia Nosotros lo tenemos En nuestra librería Te creo Yo siempre pongo La cunita pues Pero lo pueden conseguir En todas partes ¿Cierto Lina? O sea En ese libro Cualquier parte está En la librería De Colombia Y en Busca Libre Lo mandan A cualquier lugar De América Latina Y España Y en Amazon También Ahí está Ahí ya lo tienen Vení Vamos con El último libro Porque ya se nos Agota el tiempo Dame un libro Máximo dos Y nos podemos Extender una ñapita De esos libros De la vida Tuyos De los que Tenías ahí seleccionados Bueno Yo tengo Un libro Que se llama El laberinto De la esperanza Ese fue un libro Que sacó Se llama Juan Carlos Riascos Pues tú Me imagino Que todavía Vuelve y juega Era una historia real De él Que tuvo Sida Y su señora Tuvo sida Y su hija Bebé Tuvo sida Y la señora Se murió Y él siguió Enfrentando la vida Y a raíz De ese tema Se volvió Él vive en Estados Unidos Y se volvió Un líder Pero no te imaginas El líder Que es Alrededor del tema Y de sacar A las personas Eso sobre todo Porque él era Un hombre Cuando fue diagnosticado Si no me equivoco Era Su papá Era ministro Ministro No me acuerdo De qué Pero era un hombre De la alta Clase Barranquillera O de Santa Marta Tal vez de Santa Marta Y se filtró Su historia clínica Se filtró Y se filtró Y eso fue como Un boom en Colombia Y a raíz de eso Él se va Porque tenía sida A raíz de eso Él se va Para Estados Unidos Se va con su señora Se va con su hijita Y empieza a llamar Óyeme esto Él dice Listo yo tengo sida Y empieza a llamar A las novias Que él había tenido ¿Ok? Y entre esas novias Que había tenido Hace muchos años Llama a una mujer Espectacular Que es de aquí De Medellín Que se llama Margarita Y le avisa Mira yo 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 tengo sida Pues revísate Bueno finalmente Ella estaba perfecta No estaba muy bien Pero le dice ¿Cómo así que vives en Miami? Yo te voy a visitar La próxima vez que vaya Va y lo visita Lo visita Y él estaba con su señora Su señora enferma Su bebé Recién nacida Y se vuelven tan cercanos Que la señora Antes de morirse Le pide Que por qué no se casa con ella Que cuando ella se muera Que por qué no se casa con ella Y ese hombre se casa con ella Y no te imaginas La pareja tan hermosa La familia tan divina Ah bueno La hija se la desahuciaron Porque la señora Se muere La hija bebé Que había nacido Nació con sida Y a la niña Se la desahuciaron Pero como él tenía sida Pero él no se le había manifestado Ya no le querían hacer nada Él empezó a darle Los medicamentos De él en dosis Como pediátricas ¿Cómo te parece? Dijo Pues si ya me la dieron Le hicieron make a wish Las llevaron a Disney A todas las cosas Porque ya la niña se iba a morir Y resulta que la niña Está más sana que tú Y que yo Y ya tiene Yo creo que ya Debe tener por ahí No sé Veinte años Pero fue una historia real El tema Qué cosa Qué historia Qué drama No te digo Pero además de la anécdota Quisiera también Un tema del tabú Es mucho más tabú El VIH Que cualquier otra enfermedad Tiene un tabú muy grande Sin embargo Les digo Para las personas que tienen VIH Que son portadores de VIH Pues en este momento Tienen una vida Con una calidad de vida Muy normal Súper bien Súper tranquilo La tecnología Y la ciencia Ha avanzado tanto Con el tema Del VIH Que si una persona Tiene VIH Es más Lo que más sobre una persona Que tiene VIH Es posiblemente El tabú Y el señalamiento De la gente Porque físicamente Ya hay muchas pastillas Ya va a decir Yo conozco Pues no voy a decir Pues obviamente Los nombres Ni nada ¿Cierto? Pero conozco personas Amigos míos Y amigas Que tienen VIH ¿Cierto? Y viven su vida normal Y nadie sabe Nadie sabe el tema Y es porque Es un tabú Entonces yo creo Que nosotros también Tenemos que dejar ese tabú Porque es como Ay sí Ah Ah Y entonces la gente Tiene como ese Ese tema Como ese morbo Y ese morbo Ya hoy en día Pues eso En los 80 Listo Inicios de los 90 Pero ya pasamos Y de hecho Hay 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 estudios Que ya Me han comprobado Que personas Que se han curado Del VIH En En Boston En una universidad No sé si es Harvard Pero sé que es Boston Hablaron de que Una persona ya hizo pruebas Con tres personas Que tenían Que eran portadores De De VIH Y que Esas personas Ya se han curado Entonces Quitémosle el morbo Cuando descubramos Que hay una persona Dejemos el morbo El morbo a un lado De ese señalamiento social Que es supremamente doloroso Mucho más doloroso Que la enfermedad Porque ya vimos Que la enfermedad No Una persona puede tener Una calidad de vida Perfecta Cuando tiene VIH Hay que estudiar Un poquitico más De esos temas Para que tengamos Un poquitico más De empatía El laberinto de la esperanza Me encantó El laberinto de la esperanza Y sabes por qué Me parecía Muy bacano Por eso Porque él hablaba Pues tan chévere El tema Y yo nunca había encontrado Pues un autor Que de verdad Enfrentara un tema Tan tabú Y se convirtió En un personaje Que está como Dignificando Esto ¿Me entiendes? Porque es que Se lo puede pasar Pues a cualquiera Bueno no Hay un libro Que se llama El plan del alma Yo lo tengo En mi mesa de noche Y lo abro Lo leo un poquito Lo he empezado por ahí Cuatro veces Y vuelvo y me devuelvo Porque lo vuelvo Y lo dejo por allá abajo Pero me gusta A mí me gustan Se llama Robert Robert Schwartz O algo así Robert Robert Schwartz El plan del alma El plan del alma Y es un libro Que habla Robert Schwartz 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 S-S-S-H-W-A-R-T-Z Exacto Ahí Entonces él habla De cómo Uno puede encontrar Como si uno ya viniera Y la vida ya la trajera Como formateada Como si el plan del alma De uno ya estuviera listo ¿Cierto? Entonces Le permite a uno Dependiendo de la mirada Que quiera hacer de estas cosas Porque este tipo de cosas Son como la interpretación De la espiritualidad Como cada quien quiera Pero a quienes nos gusta Este tipo de cosas Es de entender Que a veces Venimos con unos aprendizajes Que tenemos que entender Y que en la medida Que los aceptemos Los abracemos Y los procesemos Hacemos de esto Un proceso mucho más bonito Y de Y crecer Como dicen los budistas Como vio a mi alma hoy Será Será la de mañana ¿Cierto? Entonces Me gusta A veces Se me enreda Entonces vuelvo Y lo empiezo Lo he empezado Por ahí cuatro veces Pero ahí lo tengo Le tengo fe Y cuando me preguntan ¿Ves? Bueno, yo digo Sí, me gusta Te lo recomiendo Pero no lo he terminado Pero lo he empezado Muchas veces Pero ahí sí Me gusta Me gusta como el Como el contenido Es como Densito Es como Es muy difícil De A veces de comprender El plan del alma El plan del alma Yo tengo uno El plan de tu alma El plan de tu alma El plan de tu alma El cuidado del alma Yo tengo uno El cuidado del alma Entonces Lina Conversamos sabroso Voy a hacer resumen Aquí para la gente Como dice Diana Uribe De cual soy fan Y ojalá algún día La tenga aquí Y no hemos podido Entonces Desde Agatha Christie La María El diario Diana Frank Isabel Allende Con su Paula Las cenizas de Ángela El vacío en el que flota De Jorge Franco Joy Dispensa Carlos Laura Yepes Con su voz Por otro camino Los libros De Dan Brown El laberinto De la esperanza De Juan Carlos Riascos El plan del alma De tu alma El plan de tu alma De Robert Schwartz Creo que se pronuncia así Y si no Pues ya lo dijimos así El plan de tu alma Gracias Lina Por todas esas recomendaciones Por todos esos aprendizajes Que sigas con Con Alma Rosa Ya saben que pueden conseguir Este té En la Teresita El libro de Lina Lo pueden conseguir En cualquier librería Gracias por todo ese trabajo Recuerden Hacerse El autoexamen Recuerden Ir al médico También Recuerden Si ven algo Recuerden también Dejar el Morbo Y el juzgamiento Con las personas Cuando tienen Una enfermedad Lina Muchas gracias A ti Si eso es un encanto Y siempre Pendiente De tu trabajo Y sabes que En mí tienes Una persona Que te apoya En todos esos proyectos Sociales Que tú tienes Que son supremamente Inspiradores Gracias siempre Por creer en mí Porque me llevaste A TED Y gracias Por la confianza Sobre todo Que es mi palabra Gracias a ti Por todo lo que haces Gracias A todos ustedes Primero por estar acá Por acompañarnos En este rato Y sobre todo Por sacar de acá Una conclusión Muy importante Y es que la vida Está en nuestras manos No solamente Desde el autoexamen Sino desde Desde Lo que hacemos De pedacitas De todas las formas Nosotros tenemos El control de la vida Del milagro de la vida Que somos cada día Entonces cuando tú decías Que debemos agradecer Y agradecer Porque podemos existir Así es Tú lo viviste Con tu abuelito El COVID Nos lo enseñó No sabemos No sabemos Nos sentimos perfectos Nos sentimos sanos Esto es una enfermedad Que es muy silenciosa Y que solamente El autocuidado Es lo que nos permite Llegar a tiempo Gracias a ti Por inspirarnos tanto Y por permitirnos También desde Tu otra cara Entender que Desde el humor Podemos Hacer el camino Y la vida Mucho más feliz Mil gracias Tan linda Me siento muy honrada De estar acá Chao Chao Lina El gusto es de nosotros Y ya saben Pongámonos siempre En un rosa No solo en octubre Gracias a ti Lina Y bueno A toda la gente Que nos sigue Recuerden Rápidamente Que estamos en YouTube En la lista De reproducción De Suso El Pazpi Donde dice Los libros de la vida Recuerden que estamos En Spotify Como los libros de la vida Recuerden también Que estamos en Instagram Con venga.hablemos Arroba venga.hablemos Gracias por conectar Con nosotros Vamos a estar El once Con Estefanía Carvajal La autora de Niebla en la yarda Y las vanidades del mundo El once El once El once De 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 noviembre Perdón El once De noviembre Voy a estar Con Estefanía En la librería Te creo Se inscriben En arroba Librería Te creo Y voy a poner El link Ahorita En unas historias Y pasado mañana Voy a estar En el colombo Americano Hablando De mi obra En el colombo Americano Porque Lo voy a hacer En español Porque pues No estoy capacitado Para decir Un montón de palabras Que digo en inglés Entonces La vamos a hablar Del árbol de Guayacán A las seis y media De la tarde En el colombo Americano Cede centro Así que Desde Joy Dispensa Desde El plan del alma Ah venga Y cerramos con la frase Tan bonita Puedo deshacerme de todo Cuando escribo Mis dolores desaparecen Ah eso me encantó De Ana Frank Y de Lina Inestrosa Que la relato aquí Así que Recuerden El que lee Nunca está solo Me tomo este té De modo rosa De alma rosa Chao chao Se cuidan Gracias por ver el video